Bueno, a esta hora estamos con el general Junjairo Rojas, comandante del comando conjunto número 2 con jurisdicción en varios departamentos, entre ellos Cauca y Nariño, porque se dio un golpe contra las estructuras o las disidencias de las FARC que atacaron en las últimas horas a una tropa en Cauca, dando como resultado seis soldados asesinados. General, ¿contra quién fue esos combates y qué resultados hay? Bueno, el combate fue contra unos grupos de bandidos que pertenecen, o según su organización, al comando coordenado del occidente, quien estaba bajo el mando delictivo de alias El Mocho, quien reemplazó por la muerte alias Majin Buu. Este bandido viene dando unas órdenes de reforzar las estructuras para seguir con las confrontaciones con la segunda marca Italia, especialmente en Nariño y en el Cauca, fue lo que dio una de las órdenes para atacar a nuestros jóvenes soldados en Buenos Aires. Es decir, general, que aquí lo que se podría ver es que las disidencias de las FARC están manejando un doble discurso. Por un lado se quieren montar al bus de la paz total, pero por el otro siguen ejecutando las acciones criminales. Estos bandidos vemos que siguen atacando la población civil, siguen confrontaciones con las otras estructuras, están atacando a la fuerza pública. Yo les daría el mensaje de que escuchen todo lo que está presentando nuestro gobierno, que se acojan a ese sometimiento y aprovechen todos sus beneficios con el ánimo de especialmente cuidar a nuestros jóvenes, sacarlos de esa opción de vida y mostrarles otra cosa para su futuro y especialmente también para nuestra Colombia. General, ¿dónde están alias Marlon y alias Mocho, los jefes de esas disidencias? El Mocho está en el cañón del Micay, con temor de salir, porque le puede ocurrir lo mismo de Majin Buu y de Jonier, no quiere salir del cañón. Marlon está sobre el sector de Suárez, especialmente por el corredor del narcotráfico del Naya, dedicado solamente a ese narcotráfico y obviamente a sembrar el terror. General, ¿qué va a pasar con los soldados regulares? El ministro de Defensa dijo que deberían ser retirados de las zonas críticas. Se está revisando la situación, dónde se encuentra, estamos analizando y obviamente trataremos de aplicar de acuerdo a lo que nos dé una semaforización y ubicarlos en unos sitios donde tenga menor complejidad. ¿Pero eso no debilita las operaciones, la presencia de la fuerza pública en los territorios? No, la intención es ubicar soldados profesionales, de pronto ampliar el área más de responsabilidad de los soldados profesionales y obviamente ubicar donde, de acuerdo al estudio, nuestros soldados SL-18. Por último, General, ¿cuál fue el resultado de esos combates en las últimas horas? ¿Cuántas personas fallecieron allí? ¿Eran de qué estructura? ¿Y cuántos menores recuperados? Es un resultado contundente. Con esto evitamos confrontaciones al lado de nuestro hermano país. Evitamos muertos, evitamos masacres. Yo siempre he dicho que lo más importante es haber recuperado a esos ocho menores de edad, haberles sacado de la guerra, de esa opción de vida que les mostraban estas estructuras. También, pues, los 10 capturados, felicito a mis tropas por respetar los derechos humanos, por facilitarles los primeros auxilios, por ayudarles y demostrarles que estamos también nosotros para ayudarles y no es como dicen sus cabecillas que nosotros no lo hacemos. Es una demostración que sí los apoyamos y obviamente 5 muertes en desarrollo de operaciones militares que se enfrentaron a nuestros soldados. Y obviamente en reacción, pues, no hubo otra opción. General Lujero Rojas, gracias por estar con nosotros. Ahí lo escuchaban ustedes sobre este golpe en contra de las disidencias de las FARC.